Llama a tu ex y dile algo Que te extraño mucho A mi si me gusta alguien también, me gusta bastante Hey chicos, continuamos con más del extremo Bueno, el día de hoy me siento muy feliz, anonadado O sea, me estoy encantada de grabar este video Ya prácticamente dos meses después que grabamos la tercera parte de este formato que creamos Lauren y yo En tanto hablar me encuentro aquí con la hermosa, preciosa, actriz, presentadora, ¿qué más eres? Divina Divina Apoteósica Apoteósica, única Espectacular Malumon Babe ¿Cómo estás Rosa? Muy bien, gracias a Dios, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación a ambos Y allá en mi esquinita tengo la hermosísima cantante de moda, Laura Zuleta, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Zuleta y tengo miedo Pero voy a salir de aquí al menos 3.15 a costa de lucho Hola Lauren, ¿cómo estás mi amor? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes La idea de hoy es, el que no sepa responder la pregunta, toma el Arton por 10 segundos Pero adicionalmente a eso no quiero que el video sea plano Porque el video va a tener también retos Entonces si no quieres responder el reto, toma el Arton Hay retos y preguntas Preguntas que puse un poquito de tonalidad femenina porque hoy es día de chicas Hoy toma el incontrol ¿Cómo la guayaba? Sin preguntas, alguien, ¿quién dice cómo la guayaba? ¿Cómo la guayaba? La guayaba rodeado de pepino Bueno ya sin tanta vaina, iniciamos con el video Vamos a darle la bienvenida a Laura, que agarre Si sale un reto te toca a ti sola Si sale preguntas le respondemos los cuatro Para que sea dinámico el video Pero el reto nada más será por una sola persona Está bien ¡Qué sacrificio! ¡Pondo, pondo, 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 pondo ¿Qué habla señorita? Se lo va a tomar todo, no me va a rendir El patrocino no me va a rendir ¿Juguete sexual favorito? Amigos, no tengo Pueden creerlo Yo tampoco tengo juguetes sexuales, no tengo No, pero sí tengo lubricantes, cositas que se paga rico No tengo, pero un tiempo me acuerdo que tuve unos dados que le presté a una mica de comida O sea, no voy a mirar Pero que se perdieron Pero se perdieron Se comparten los juguetes sexuales Eso, unos dados Pero unos dados ¿Para qué? Lo boté en una borrachera y no me acuerdo si lo usé o no De mi parte no tengo juguetes sexuales, no tengo muñeca inflable O sea, no tengo que tomar, pero me sorprendieron Se comparten los juguetes Voy yo con la pregunta, Nets ¿El mejor recuerdo que tengas con alguna ex? Es que a mí estas preguntas siempre me llegan La hora de que estas preguntas siempre me llegan a mí los videos Les cuento algo Luis Ángel quiere evadir esto, pero siempre le toca Siempre me llega la misma pregunta Mi mejor recuerdo con un ex Me acuerdo una vez tenía alcohólicos Y me hizo pechichitos y me llevó a comer Hasta que no quedes harta No me dejó pararme de la mesa No tengo, todos son malos de hecho Mira, hasta una lagrimita se le salió Tener en cuenta algo Como lo dije anteriormente Ya el cacho es considerado una vitamina A la persona que no le hayan pegado cacho Está indefensa Le tiene que comprar un Jocks Por ahora no recuerdo nada ¿Y lo recuerdo a nosotros dos? Esto siempre lo hemos dicho Pero partimos un vidrio Yo el mejor recuerdo que tengo con una es un viaje Un viaje Si a ella le emocionó una comida Me tiene que emocionar un viaje Un viaje a Santa Marta La pasamos Bacano, bacano Uy, una casetada Y no puedes pasar ¿A quién? ¿A quién? ¿Y con nombre? A él ¡Lo siento! ¡Oh! Te cojo ¡Uy, me coge! ¡Qué miedo! ¡Por favor! ¡En serio! ¡Y pegó duro! El trío definitivamente ¿Pero cuál es la pregunta? Ah, perdón En seguida El trío O sea Ella no, no El público no es lo que está pasando Siempre trío Nunca en trío ¿Qué fantasía sexual Le falta por cumplir? Lo que pasa es que Laura todavía no me ha aceptado la invitación Con mi novio y ella No sé Que un día se tocojan Y me amarren Y me tapen los ojos Así 50 sombras grey Sí, así Un cuarto rojo Y me digan Toma Dog Yo, papi No Ni el cueito de Ana ¿Cómo es tu nombre? Ana Ana La temperatura es tan alta Aquí está todo tan alto Yo estoy nervioso Vamos a tomar un poquito Yo pienso que es lo mismo que Laura Que me amarren Que me tapen Que me pongan Que me volteen Pero yo me puedo encargar de eso Muy fuerte declaración La fantasía que me falta es la misma de Rosa Un trío Sueño con un trío Con tener dos mujeres ¿Me conformo con ustedes dos? La otra Con las tres Un cuarteto Dice ¿Te sacan los mocos en público o en privado? Literalmente O sea Yo odio que una persona se saque los mocos en público O sea Me da asco Eso es en casa Eso es en privado Así que me lo saco en privado Totalmente A mí me da igual Porque la verdad es que los mocos están en la nariz Y es donde deben estar Pregunta me da mucha risa Porque mi querido novio Me lo saca a mí Ese huevón está enamorado Está estragado No importa si estamos en público o en privado Eso es amor Yo tengo un ritual en privado Cojo una pañoleta todos los días y me saco Es un ritual Y hasta que no sienta que tenga la nariz limpia no salgo Pequeña o grande Esta pregunta es para las chicas Pero yo la puedo responder Una Una pequeña o grande Una grande La pregunta es para ustedes Grande y que se sepa mover Sí Definitivamente ¿Te gusta? Sí ¿La que está tomando? No va a responder Yo voy a tomarla 10 segundos Dale Sácame la cuenta Dale, dale Voy a copiar de Laura Ah, no va a responder Ya me imagino que también le gustan grande ¿A qué es la única que tiene los pantalones rosa? O las fallas Ah, no me gusta ahí ¿Por detrás o por delante? ¿Por delante? ¿Y por atrás? A ver Laura, ¿por detrás o por delante? 10 minutos 10 segundos 10 minutos ¿O te lo quieres tomar? ¿Tú solo? Oye, ¿por qué se pone nerviosa con esa pregunta? Sí ¿Será que...? Porque si uno está seguro Es que por delante Es por delante No, no Usted le gusta también por atrás Porque usted no quiere responder Hijo, si me gusta algo Que no he probado Respeto yo ¿Y por qué ibas a tomar 10 segundos? Ah Porque yo soy una mujer sigilosa Por atrás La única vez que estuve con una mujer Estaba borracho Y yo no me acuerdo La vez se lo ha hecho a esa vieja Al siguiente Uno no puede tener relaciones borrachas Porque puede ser el mejor polvo de la vida de uno Y uno no se va a acordar Ella me dijo que fue tremendo polvo Venga acá Si él no se acuerda que dio por atrás No se acordará tampoco Si le tocaron por detrás Soy heterosexual No soy gay Estado sentimental Ustedes que creen Ustedes que creen Ya no Cazada Cazada Se me nota Ya no me sonroje Enamorada 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 Por favor Sin más detalles Soltera Sobrino Estar soltera está de moda Estar soltera está de moda Disponible para Luis Ángel Abduzcan 10 segundos Me gusta a alguien Me gusta a alguien Me gusta a alguien Me gusta Soy yo Soy yo Soy yo Ay no Quizás que será Es una vaina rara Llama a tu ex Y dile a Dejen que contesten Pero deberíamos hacerlo Los tres Los cuatro Vamos a hacerlo Los cuatro Podría ser el fin Los cuatro Llamen a su ex O sea Mi primer ex No contesto Entonces voy a llamar Un niño Hola bebé ¿Cómo vas? Bien ¿Qué haces? Aquí sentado En el parque Oye Quería decir Que te extraño mucho ¿Será que te creo? ¿Y por qué no me vas a creer Si te extraño mucho? Que ni siquiera hablamos Ni nada Que me deja de triste Y toda la vaina No me contiene O sea Que no hablemos No implica Que no te extraño Todos los días Ah Pero y si me extraña ¿Por qué no me hablo? Estoy esperando Estoy esperando Que llegues a Bayonel Par Para verte Y decirte las cosas En la cara Siento que te estás riendo Sí Tú sabes Que me río de todo Ya, ya, ya El más emocionó Enseguida Uso de mensaje Continuamos con Males Vamos a hacer un pequeño stop A Lucho y a Laureen Del pasado Porque ya son del pasado Ya nosotros sabemos Qué pasó Nos encontramos en Larton Para invitarlos ¿Dónde están ubicados, Laureen? Carrera 11 Número 984 San Joaquín ¿Por qué tenemos que venir a Larton? ¿Por qué hay que venir a Larton? Larton es un lugar Completamente diferente A todo lo que hay en Bayon Park Música Bebidas Y ambiente también Se pasa bueno La verdad es que se pasa buenísimo ¿Ok? Totalmente De todo Chicas Muchachos para las chicas Larton Una buena música Un servicio Un servicio especial Trabajando ahí Firme Y nada ¿Qué vas a decir? Sigamos con Más de la Estrema Estén pendientes Porque al final Va a pasar algo bueno conmigo Bastante O contigo O contigo No, no sé Continuamos con Más de la Estrema ¿Cómo estás? Quiero que te ubiques Para que me escuches bien Que te extraño mucho Te quería proponer Si nos veíamos o qué Al 95 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 ¿Por qué crees que a mí me dicen Pulvito Mágico? Ah, huevo Toma Que no conteste Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Sabes con quién hablas? Sí, claro Dime ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Estás ocupada? No, no, no Estoy aquí con una amiga Mirando unos arreglos de flores ahí ¿Puedo decirte algo? Lo que sea Ah, dime Que te extraño mucho Nada por decir ¿Qué te puedo responder yo a eso? O sea, nada Tampoco me extrañas No, yo nada más te llamaba que te quería ver y que te extrañaba mucho ¿Cuál ha sido tu peor experiencia sexual? Una vez que estuve con un tipo Una vez que la tenía como así Me la metí y se vino Y todavía es la hora y dice que nos hubiésemos casado y tenía hijos Qué traumante, amiga Ah, sí Más grande la tiene mi hija de 5 años Más grande la tiene mi hermano Adoro los finales Me dice Un man que yo pensé que era cool man Y me dijo que él me tira al dedo Un man resultó ser Dula En serio No es tanto eso porque dicen que ya está al punto G del hombre Pero hace que Y yo quedé Primo, ¿Qué pasó? Dice Muestra tu bra Muestra tu Oye, con ganas No puedes pelarlo porque usted pela ahorita un reto Pela el bra que en el enfoque momento épico del vídeo para eso para la vida bueno me encanta los vídeos para beber cinco hacer con ellas otra vez ya está firmado la semana todos los días a la semana cuántas veces crees que es lo ideal tener sexo para mí todos los días y todo el día cada vez que no tenga ganas somos mujeres bebés matamos cuando queremos y la diferencia de ustedes se nota mucho porque cuando ya por decir echan el primero listo pero ya de tercero en adelante la leche sale más cuajas entonces uno sabe en cambio uno como mujer obvio uno puede echar todo lo que uno quiera te pueden dar ni a rata en balde ni a tres días no pueden dejar ni a siria que se va a poner un pito en este momento ya que puedo decir me hemos terminado voy a responder la pregunta pero puede decir que los verdaderos más satisfactores con más cosas que he aprendido es con ustedes yo creo que pues yo tengo tuviera una pareja lo haríamos todos los días todos los días yo creo que eso es que eso que se aburran que se van a aburrir o sea no a veces que besaste a alguien porque no ves que besé a alguien o sea beso beso en trompe hace rato como hace dos horas y media hace una hora pero es que para que le bruta más rosa ya tiene novio tiene que haberse despedido de él el miércoles no puta que yo le creo es verdad esta semana esta semana me besé tuve un besito yo la aseguro esta semana tuve un beso un buen beso el exo ya la sigue llamando a ella no le contestó a esta la busca y aquí hubo un acusado cuando fue la última vez que tuviste relaciones yo hace como un mes más o menos te gusta en estos momentos por supuesto que me encanta me gusta me fascina y obviamente es mi yo no sé a mí me parece atractivo alguien pero es igual como que es de luna entonces ya me está dejando que se me gusta alguien si me gusta pero aquí estoy si te decides a escribir escríbeme que a mí también me gusta a mí sí me gusta alguien también me gusta bastante inicial 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 el escena el escena el perro de inicial inicial luis ángel ahorita me dio ahorita me dio un piquito ahorita me dio un piquito de ese dio cuenta pero me lo dio ha habido contacto y sigue llamando el ex puta marica a esta noche logramos cosas que no se imaginan voy a hacer un story time con ellas dos la voy a hacer voy a hacer un story time voy a hacer voy a hacerlo lo prometo lo prometo llegó hasta aquí el vídeo de verdad beber cuatro espero que le gustaba muchísimo a mí me encantó de la perspectiva de la parte sexual la parte incómoda con las mujeres no había hecho un vídeo con mujeres las tres primeras ediciones fueron con hombres y con una mujer pero esta vez fue totalmente femenina redes sociales de las chicas hermosas para que las siguen y las morbo sea porque ustedes son unos morboos claro que sí a mí me pueden seguir perseguir o corretear en instagram como arroba rosa porque la aire en twitter como rosa porque las siete en facebook no tengo y en es nacha rosa por tela hola amigos de mí bueno para despedirnos lo siento ya llevo dos lardón y medio ya está cogido no cogida no por ahora no para me pueden buscar en historia como roba laura zuleta en facebook como laura sofía zuleta mara en en snap no mando nudes ojo no como laura zuleta mara bueno ya todo el mundo sabe que yo salgo como lauren lópez al lado de lauren sean al finalizar lauren n de verdad pongan late porque no es un lauren normal es lauren lópez te voy a seguir como arroba oligas de g10 arroba al extremo jr suscríbase mi canal youtube estén pendientes del concurso de parapente de cinepolis de mega aventura y decisión de fotos y de una noche con lauren espérense yo quiero terminar el vídeo con un beso así o sea que se me acercan así los picos vamos a terminarlo así la portada del vídeo yo pongo el pico pónganse las tres cerca pero así de cerca los picos pero en la boca pero más cerca más cerca más cerca ha habido contacto ah continuamos con más letra y voy ah 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 ah